El domingo argentino hizo su debut en la Copa Santa Fe de fútbol femenino. Estuvo jugando el equipo dirigido por Fabricio Martinelli en el 12 de enero ante Juventud de Esperanza. El resultado final fue un empate sin goles que deja la serie completamente abierta para lo que será la revancha. El próximo domingo en el estadio Gualdino Maradona de la Juve. Ahí se estará jugando el partido de vuelta para definir cuál de los dos estará pasando a la siguiente ronda, a la siguiente instancia de esta Copa Santa Fe de fútbol femenino. Que es una edición histórica para lo que tiene que ver con el fútbol femenino de la provincia. Porque a diferencia de lo que sucedía con ediciones anteriores, esta vez está mucho más organizado el torneo y hay 32 clubes de toda la provincia. En un momento incluso más que clubes participaban selectivos de las ligas. Ocurría eso anteriormente y de hecho hubo una edición, creo que era el 2022, que en esa edición había participado la Liga Esperencina con un selectivo. Donde estuvieron por ejemplo Agustín Alegre, estuvo Lucía Petrasanta, algunas jugadoras que en ese momento estaban jugando en central. Y bueno, ese torneo fue una vidriera para Agustina que después fue comprada o fichada por Unión de Santa Fe. Pero en este caso está mucho más organizado el torneo y hay clubes, como decíamos, de toda la provincia. Lo que marca también el crecimiento que está teniendo el fútbol femenino en toda nuestra provincia de Santa Fe. Vamos a repasar cuáles fueron el resto de los resultados. El polideportivo de Desvío Arijón le ganó 3-0 a Santa Paula de Galvez. Atlético Rafaela venció 4-1 a Atlético Selva de Santiago del Estero. Libertad de Sunchales venció 1-0 como visitante a San Martín de Montevera. También fue triunfo de Adelante de Reconquista. 1-0 como visitante a Defensores de la Costa de la localidad de Avellaneda. Racing de Villa Ocampo le ganó 1-0 a Tiro Federal de la Toscas. Carlos Gardel de Calchaquí le ganó 2-1 a Gimnasia de Vera. Triunfo de Unión. Unión de Santa Fe le ganó 3-1 a La Salle en el duelo de equipos de la Liga Santa Fecina. Defensores Sportman de Roldán le ganó 2-1 a Defensores de Armstrong. Unión de Cañada Rosquín le ganó 2-0 a Americano de Carlos Pellegrini. El duelo de equipos rosarinos Social Lux le ganó 2-1 a Adiur. Defensores de Barrio Vila de la localidad de Vera le ganó 4-2 a Defensores de Santa Catalina de Capitán Bermúdez. Aprendices Casildenses y Alumni de Casilda empataron 1-1. Argentino de Firmat le ganó 6-1 a Los Andes de Alcorta. Totora Juniors le ganó 3-0 a Independiente de Chañar Ladeado. Y Esportivo Rivadavia de Venado Tuerto le ganó 2-0 a Centenario también de la localidad de Venado Tuerto. En caso de que las chicas de Argentino clasifiquen a la siguiente instancia, a los octavos de final de la competencia, estarán enfrentándose a Polideportivo de Desvío Arijón o a Santa Paula de Galvez. El equipo de Desvío Arijón ganó 3-0 el partido de vida. Así que tiene todos los papeles para pasar a la siguiente instancia. En caso de que puedan seguir avanzando, quizás puedan llegar a enfrentar a uno de los equipos importantes que tiene esta Copa, que es Atlético Rafaela, que está justamente en esa llave. Vamos a ver qué pasa. Primero hay que pasar de ronda. Vamos a ver si las chicas de Argentino, las flamantes bicampeonas de la Liga Esperanzina del año pasado, pueden conseguir avanzar de ronda y seguir haciendo historia en lo que tiene que ver con el fútbol femenino.